No me digan que es muy tarde ya Ahí para hallar otro querer Que me quieras siempre más y más Y yo poder corresponder El tiempo decidirá Si hay verdad en tu cariño Yo busco la felicidad Ahí con mi corazón de niño El amor en mi pasado Por no haberlo comprendido Muchas veces me olvido Esto es así Mi familia ya es muy grande Vivo feliz Por la calle va una vara Y otro trecho de aquí Yo a nadie he perdido Pero que a nadie No me digan que es muy tarde ya Ahí para hallar otro querer Y que me quieras, me quieras siempre más Y más, y más, y más, y más Y yo poder corresponder Los sueños me hacen cantar Alivian el descontento Esta es mi felicidad Trae el amor los cuatro vientos El amor en mi pasado Por no haberlo comprendido Muchas veces me olvido Ya no es así Mi familia ya es muy grande Vivo feliz Por la calle va una vara Y otro trecho de aquí Yo a nadie he perdido No me digan que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde Si no me quieres tanto Dime la verdad No me digan que es muy tarde ya Luego buscando una nena linda Que me quiera No me vayas a fallar No me digan que es muy tarde ya Porque con una dicha bonita Me hace falta carretera Tengo que darle al pedal No me digan que es muy tarde ya Yo no daré Les falta el amor Jamás de repente Yo te lo digo camarada No me digan que es muy tarde ya Nunca es tarde En el juego de la vida Y por esto sigo pa'lante No me digan que es muy tarde ya Si no me quieres Ni no me adoras Anda dime la verdad No me digan que es muy tarde ya Ya yo arreglo mi cabeza Y tu brito me interesa Yo quiero tranquilidad Yo quiero tranquilidad ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! No me digan que es muy tarde ya Pero yo sigo pa'lante, pa'lante, pa'lante Y nunca pa' talán No me digan que es muy tarde ya Yo sigo buena, chanda con mi gente, cosa buena Mi hija a ponerte a gozar No me digan que es muy tarde ya Nunca es tarde en el juego de la vida Poné tu amigo pa'lante No me digan que es muy tarde ya Oye, mira como dice Oye, mira como baja No me digan que es muy tarde ya Oye, nunca es tarde si le he dicho buena mi gente No me digan que es muy tarde ya 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 Óyeme y nunca pasará No me digan que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde ya Juegame Nunca es tarde si la dicha es fútbol ¡Arriba Santo Domingo!